Hola, soy Verónica García y voy a pasar a exponer la última parte de este simposio que trata sobre el desarrollo y la puesta en práctica de una aplicación interactiva para teléfonos móviles que desarrollamos y creamos para la asignatura del Practicum 1 de pacientes infantiles de la Universidad de Valencia. En primer lugar voy a hacer una breve introducción, un poco sobre las últimas tendencias sociales y docentes siempre enfocado hacia las nuevas tecnologías. Continuaré con los objetivos del proyecto y finalmente pasaré a explicar paso a paso cómo creamos y diseñamos esta aplicación para teléfonos móviles. También al final veremos cómo evaluamos esta aplicación. Lo hicimos mediante encuestas de alumnos y profesores y por tanto veremos en qué consistieron y cuáles fueron sus resultados. Tal y como han comentado mis compañeros en las ponencias anteriores, estos últimos años hemos ido implementando nuevos métodos docentes a nuestra asignatura y hemos visto cómo esto ha aumentado la motivación y el interés tanto de alumnos como de profesores. Vemos que hemos visto en los últimos años que las redes sociales juegan un papel muy importante en nuestro día a día y más que en el campo profesional y docente se utilizan mucho a nivel más personal. En los últimos años, sobre todo, hemos visto cómo ya son muchas las instituciones docentes, así como algunas asignaturas y algunos másteres que ya utilizan perfiles en redes sociales para compartir contenidos, para anunciar cursos, congresos o incluso para discutir algunos aspectos. Por ejemplo, en nuestro campo, en el campo de la odontología, suelen subirse a redes sociales algunos casos clínicos o algunas dudas que generen un poco de discusión o abiertas a opiniones de todo tipo. Aquí podemos ver en la diapositiva tres ejemplos. En primer lugar, vemos el perfil de Facebook del máster de ortodoncia de la Universidad de Valencia. En segundo lugar, en el centro de la pantalla, vemos el perfil de Instagram de la Asociación Valenciana de Estudiantes de Odontología, AVEO. Y a la derecha vemos el perfil también de Instagram de la Universidad de Valencia. Algunos autores han analizado cómo ha sido esta introducción de las redes sociales a la docencia, como esta publicación de O'Connor y colaboradores, en la que ven que sí que puede ser un método válido, aunque complementario, para el aprendizaje, pero ven algunas lagunas y algunos aspectos a mejorar. También en los últimos años aparecieron los teléfonos móviles inteligentes o smartphones, que supusieron una gran revolución en la forma de comunicarse, de informarse e incluso de aprender. Estos teléfonos móviles cuentan con un amplio rango de aplicaciones que tienen muchas utilidades y también en el campo médico y en el campo docente vemos que empiezan también a desarrollarse muchas de estas aplicaciones. También algunos autores han analizado cuál es la utilidad de los teléfonos móviles o de estas aplicaciones de teléfonos móviles en la docencia, sobre todo enfocada al campo médico. Y ven que sí que está aumentando mucho este tipo de aprendizaje, pero insisten en que deberíamos evaluar cómo influye esto a los resultados finales de los alumnos, si esto realmente conlleva una mejora en las notas finales de los alumnos. También otros autores han analizado si este tipo de APPs son útiles en docencia y siempre se han encontrado resultados positivos. Por toda esta evidencia que encontramos y con el fin de mantener esa tendencia que hemos visto en nuestra asignatura en los últimos años al aumento de la motivación por parte de alumnos y profesores utilizando estas nuevas tecnologías o estos nuevos métodos educativos como pueden ser los clickers, la aplicación Kahoot, que han explicado anteriormente mis compañeros, por esto decidimos crear nuestra propia APP móvil para intentar mantener o incluso aumentar esa motivación y el interés de los alumnos y los profesores por los contenidos de la asignatura. Los objetivos de este proyecto fueron, y los voy a dividir en tres partes para poder explicarlos mejor, fueron desarrollar esta aplicación, diseñarla nosotros mismos para dispositivos móviles y ser utilizada en la asignatura de practicum de pacientes infantiles, tanto por alumnos como por profesores, y que constase principalmente de los apartados contenidos para poder introducir contenidos teóricos y prácticos, el apartado Agenda o Calendario para poder introducir fechas importantes para la asignatura y también un formulario de contacto. En segundo lugar, veremos también cuál ha sido y cómo ha sido la utilización de esta aplicación una vez creada y publicada por parte de los usuarios y finalmente uno de los objetivos es valorar esta APP, es decir, ver si realmente ha cumplido con los objetivos iniciales y si los usuarios están satisfechos con ella. En primer lugar, voy a explicar paso a paso cómo creamos y diseñamos esta aplicación. Lo voy a hacer a través de imágenes que no son más que capturas de pantalla de todo el proceso para que se pueda entender mejor. Voy a explicar en qué consiste esta plataforma que utilizamos. Es simplemente una página web que se llama Moving Cube y es una plataforma para la creación y diseño de aplicaciones móviles de una manera muy sencilla, relativamente rápida y sobre todo lo más importante es que no necesitamos conocimientos de programación. Por tanto, no necesitamos conocimientos informáticos avanzados, digamos, para poder crear una de estas aplicaciones. Entramos en esta página web y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Nos registramos y nos aparecerá esta pantalla, que es la pantalla principal y ya a partir de aquí podemos empezar a crear nuestra aplicación. Lo primero que nos pide la plataforma es, obviamente, que pongamos un nombre a nuestra aplicación, aunque luego lo podremos modificar y también que elijamos si queremos crearla desde cero o si queremos utilizar una de las plantillas que ya tienen un diseño predeterminado que forman parte de esta plataforma. Nosotros, a priori, exploramos todas las plantillas y vimos que sí que había algunas que se adaptaban a nuestras necesidades, sobre todo la plantilla llamada School, que es la que elegimos para diseñar nuestra aplicación. Una vez ya elegimos esta plantilla, se nos abre la pantalla de trabajo, que es la que vemos en la diapositiva, y aquí vemos que tenemos todas las herramientas de edición. Lo primero que haremos es configurar la pantalla de inicio, que es la primera que nos aparece cuando abrimos la aplicación en nuestro móvil. En este caso, podemos elegir el color del fondo, podemos introducir cualquier imagen, dibujo o logo que deseemos. Nosotros, en esta pantalla, pusimos el logo de la Universidad de Valencia. Una vez configurada esta pantalla, pasamos a configurar la pantalla principal, que es desde la que ya nos dirigiremos a todas las utilidades de nuestra aplicación. Tenemos primero que diseñar los botones, que los vemos en la imagen vertical, en la parte inferior. Vemos los botones de la aplicación, que son los que, pulsando en cada uno de ellos, nos irán dirigiendo a las diferentes partes de esta. Podemos elegir tanto el color de estos botones, como el logo o el dibujo que queremos que aparezca. Una vez tenemos estos botones configurados, su apariencia, pasamos ya a introducir todos los contenidos en cada uno de los apartados o utilidades de esta aplicación. Los apartados que quisimos para nuestra app son los que vemos en la columna de la derecha. Introducción, calendario, contacto, contenidos, guía docente, mapa y el apartado sobre la asignatura. Para poder editar cada uno de ellos, simplemente lo seleccionamos y en la parte superior, en la herramienta edición, empezamos a diseñarlo. Lo primero que debemos hacer es vincularlo a uno de los tipos de utilidad. Por ejemplo, si queremos que sea un enlace web, es decir, que al entrar en este apartado nos redirija a una página web determinada. Si queremos que sea una agenda, que esto obviamente se ha utilizado para la configuración del calendario. O si queremos, por ejemplo, introducir aquí alguna imagen o alguna información teórica. Vamos a ver, en primer lugar, cómo configuramos el calendario. Esta plantilla ya tiene un diseño predeterminado de calendario, pero podemos, como vemos aquí, tenemos herramientas para poder elegir el color del fondo, el color de las casillas, el texto, la fuente de los números, el tamaño, etc. Además, siempre que introduzcamos alguna información dentro de alguna fecha del calendario, esta fecha aparecerá en color blanco o así lo determinamos nosotros para nuestra app. De esta manera, es como introducimos la información en las fechas que deseamos. Por ejemplo, aquí hemos introducido la fecha de un examen y podemos introducir la fecha, lo que queremos que aparezca, examen, y cualquier información que deseamos que aparezca para que los alumnos puedan ver el tipo de examen o para cualquier otro evento, que también utilizaremos este calendario. Por ejemplo, para sesiones clínicas, pues en el apartado de información pondremos el título de la sesión clínica, el profesor y alumnos encargados, etc. El siguiente paso que seguimos fue configurar la pantalla contacto. Aquí se pueden introducir diversas informaciones. Por ejemplo, podríamos introducir los e-mails de todos los profesores de la asignatura o el número de teléfono del departamento o en nuestro caso lo que hicimos fue hacer un formulario de contacto que también venía preestablecido por la plataforma y a nosotros nos sirvió porque de esta manera los alumnos o incluso los profesores podían enviar sus sugerencias o sus dudas a través de este formulario de contacto. Aquí pide el nombre del alumno o del usuario, su e-mail y el mensaje. Esto le llegará al profesor encargado de la app, ya que habremos configurado previamente a qué e-mail queremos que esta información llegue. Y esto, tal y como digo, se utilizó sobre todo para sugerencias de cara a actualizar o mejorar la aplicación. Y luego veremos cuáles fueron esas sugerencias. Además, podemos también configurar el mapa, la ubicación. En nuestro caso, introdujimos la dirección de la clínica odontológica de la universidad, que es donde tienen lugar tanto las prácticas de nuestra asignatura como las sesiones clínicas, que son más de contenido teórico, además de ver casos clínicos, etc. Entonces, introdujimos la dirección y la forma en la que nos aparece al abrir la aplicación es esta. Nos aparece el mapa con la ubicación y con la dirección que nosotros hemos introducido. Para la pestaña o pantalla contenidos, decidimos aquí poner la página web Odonto4Kids, que ya ha explicado en la primera parte del simposio la doctora Paredes. Esta página web la creamos también en nuestra asignatura y tiene todo tipo de contenidos teóricos y prácticos muy útiles para los alumnos, que les sirven como apoyo para estudiar la asignatura. Esto se configura de una manera muy sencilla y es simplemente introduciendo el enlace a esta web. Entonces, cuando el alumno o el profesor clica en este botón de contenidos, ya directamente se le abre esta página web y tenemos, como podemos ver en la diapositiva, todo tipo de información relacionada con la asignatura de práctico infantil. De la misma manera, configuramos la pestaña de guía docente. Introdujimos la dirección web de la Universidad de Valencia donde está publicada esta guía docente y, por tanto, cuando el alumno o el profesor pulse el botón guía docente en la aplicación, directamente se le abrirá la guía ya que la hemos unido a esta dirección web. Una vez ya hemos diseñado todas nuestras pantallas o pestañas de la aplicación con todas las utilidades, entonces pasamos a publicar, finalizar y publicar la aplicación para poder utilizarla. Una vez finalizada y publicada, la plataforma nos dará un enlace web y un código QR y, a través de estos, los alumnos y los profesores con los que vamos a compartirlos, se podrán descargar la aplicación en sus teléfonos móviles. Además, se nombró a un profesor encargado de esta app que, tal y como he explicado anteriormente, será el encargado de recibir estas sugerencias a través del formulario de contacto y, además, será el encargado de introducir actualizaciones, cambios o de modificar fechas en el calendario, introducir fechas nuevas, etc. Esta es la apariencia que tiene la aplicación una vez creada. En la primera imagen vemos la pantalla de inicio. Como habíamos dicho, aquí pusimos el logo de la universidad. En la segunda imagen vemos la pantalla principal, desde la cual se accede, mediante los botones, a todas las utilidades que ya hemos configurado. Y el último ejemplo es cómo veríamos el calendario, con esa fecha en blanco, que significa que ahí hay un evento, que puede ser un examen, un congreso, etc., y lo veremos pulsando en esta fecha. Con el fin de evaluar si esta aplicación es de utilidad o si los alumnos y profesores encuentran que es útil y, si están satisfechos con ella, pasamos unas encuestas de satisfacción. Cada encuesta, estas encuestas, constaban de cinco ítems y se evaluaron con la escala Likert, que da puntuaciones del 1 al 5 según el nivel de acuerdo-desacuerdo, siendo el 5 la puntuación más alta de satisfacción. En esta tabla vemos los resultados que obtuvimos de estas encuestas dividimos los resultados entre las encuestas de los alumnos y los profesores y también hemos añadido el resultado global donde no tuvimos en cuenta esta distinción alumno-profesor. Vemos que se obtuvieron puntuaciones muy altas en todos los ítems, de hecho ninguna baja de 4,5 y también observamos que los profesores puntuaron mejor, con puntuaciones más altas, todos los ítems, aunque la diferencia no es muy grande con los alumnos. El ítem que más puntuación obtuvo fue el número 5, tanto alumnos como profesores puntuaron este ítem mejor y este ítem fue el que preguntaba si recomendarían esta app para ser utilizada en otras asignaturas. Como hemos comentado, obviamente estamos abiertos a sugerencias para poder mejorar la app y principalmente estas sugerencias se reciben a través del formulario de contacto, aunque también se habla de la app en las reuniones de profesores o incluso en los seminarios con los alumnos. Las sugerencias principales y más interesantes que recibimos fue la de crear un foro de discusión dentro de la propia aplicación donde se pudiesen subir casos clínicos, por ejemplo, y los alumnos y los profesores pudiesen comentarlos, dar varias opciones de tratamiento, etc. También en este foro los alumnos podrían plantear dudas que tengan sobre, por ejemplo, algún tratamiento y tanto sus compañeros como algunos profesores puedan contestarles y generar un poco de debate. Para poder crear este foro, además se sugirió crear perfiles o registros, es decir, que cada usuario que se descargue la aplicación en su móvil se tenga que registrar para que a la hora de comentar en el foro aparezca su nombre y esté identificado. Y finalmente, también se habló de establecer un sistema de notificaciones para que cada vez que se acerque una fecha importante como un examen o cada vez que se introduzca un cambio o haya un hilo nuevo en el foro de discusión nos aparezca a los usuarios una notificación en nuestro teléfono móvil. Para concluir, podemos decir que se desarrolló con éxito esta aplicación para teléfonos móviles para ser utilizada en la asignatura que todos, el 100% de profesores y de alumnos descargaron la aplicación en sus teléfonos móviles y la utilizaron de manera rutinaria que se recibieron sugerencias interesantes que vamos a ir introduciendo en la aplicación en la medida de lo posible. Se vio, además, un aumento en la motivación y en el interés por la asignatura por parte de alumnos y profesores, tal y como habíamos visto en los últimos años con las otras metodologías docentes. Y, además, los usuarios valoraron mediante las encuestas, con puntuaciones muy altas, todos los ítems que reflejan la satisfacción de los usuarios con la aplicación. Todo esto se traduce en una satisfacción alta y una actitud positiva hacia esta aplicación por parte de los usuarios, que son tanto los alumnos como los profesores de la asignatura. Espero que esta información les haya resultado interesante. Muchas gracias. Gracias.